Y se viene Nacional, viene Vergesio, Vergesio sobre el campo dentro del área, va con el centro, se viene, se abre, toca con Neves, Neves sobre Cándido, otra vez sobre el área, ¡Vergesio! ¡Gol! ¡Gol! De Nacional, Vergesio, había tenido un par de oportunidades el goleador tricolor y justo le quedó dentro del área de frente ideal para abrir el botín derecho. Vergesio se golpea el pecho, Nacional comienza a ganar en el minuto 37 en el paladino, otra vez Vergesio en el paladino, Gonzalo, Rubén, Vergesio, Nacional 1, progreso 0. Premio a la insistencia, a esa insistencia que está exponiendo Nacional en el paladino, ataque que va de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, en este caso repetido de un lado hacia el otro y después la hereda notablemente Vergesio en la pelota, después que Teresa no consigue sacar su remate de media vuelta y cuando la pelota le queda servidita así a Vergesio, mirando todo el arco a su disposición, le mete. Ese remate ganador, ese remate de goleador infernal, otra vez Nacional arriba en un partido con un gol, sí, 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 de la bandina Vergesio. Es el primero de Vergesio en el apertura. Vamos que vamos, el fútbol país. Viene teniendo hora otra vez por parte de Nacional, el remate de Fernández, rebotó, pegó en el palo, Fernández, gol, 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 de Nacional, Fernández. El remate desde afuera se desvió, termina pegando en el palo y Fernández solo luego ante Formento que pedía plegaria. Fernández no tuvo compasión y le gana y convierte en segundo Fernández, los argentinos. Nacional 2, progreso 0. Lo empezó él con un pase que le mete a Treza para que Treza meta el pecho y a partir de ahí aparece Fernández con un disparo que rebota en un futbolista de progreso, pega en el caño y lo hereda. El futbolista Leandro Fernández para meter el segundo gol, combinación, corrijo, entre Leandro Fernández y Gabriel Neves y a partir de ahí todo espléndido para un delantero que llegó para dar mucho resultado en Nacional. Los dos argentinos se asocian bien, era superior Nacional frente al gaucho del pantanoso y lo concreta en el marcador en poquitos minutos. 2 a 0 arriba, otro gol de un argentino en Nacional y ahora figura ya realmente importante, Leandro Fernández. Es el primero de Fernández en la apertura. Vamos que vamos, el fútbol país. Va atento que se viene progreso, va a venirse con el saque por parte de Nacional sobre la mitad del campo. La pelota que se termina quedando, atento, le va a quedar a Fernández, se viene el número 21, le va a pegar desde lejos Fernández. El remate, gol, gol, de progreso, golazo de Fernández. Despeja Nacional, Rafael García con el cabezazo queda en corto y Fernández que recién decíamos con Eduard que era de los que más buscaba en el conjunto del gaucho. Una pelota que se termina metiendo sobre el palo derecho de Rochette, descuenta progreso a los 13 y ahora sí el partido se hace emocionante, Eduard. Esto no es solo por el viento, está bien, la pelota queda corta y Rafa García la despeja mal. Pero Fabricio Fernández se acomoda y saca un buen disparo, lo sorprende a Rochette que estaba más volcado sobre el palo izquierdo y no consigue llegar para evitar el gol de Fabricio Fernández. El hombre que estaba haciendo más importante. El equipo de progreso mete un descuento de un lindo gol, de una avivada, de un gran remate desde afuera para sorprender al arquero Nacional y lo consiguió y le pone emoción al partido. Es el primero de Fabricio Fernández en el torneo. Vamos que vamos, el fútbol país. Fernández, D'Alessandro, Formento, Gol, Treza, Gol, de Nacional, Alfonso Treza, sale corriendo para festejarlo. Pero Nacional consigue el tercero en el minuto, cuarenta y dos. Fernández a D'Alessandro, D'Alessandro y el remate, Formento dio rebote y el floridense se sube a la piedra alta para el tercero. Nacional tres, progreso uno. Se terminó el partido. La victoria Nacional se concreta después de un remate de tiro libre que no se ejecuta bien porque pega en la barrera de dos hombres. Pero lo hace inteligentemente. Luego Leandro Fernández le da la pelota servidita a D'Alessandro para que castigue. Y la zurda de D'Alessandro encuentra el rechazo de Formento. Muy cerquita de él aparece Treza de buen partido. Un Treza que ha sido participante en todas las acciones nacionales. En la ofensiva y en la defensiva. Y tiene el premio. El premio para abrochar el marcador. Para darle a Nacional el 3 a 1. Gol de Alfonso Treza. Nacional pisa fuerte en el inicio del campeonato. Ganando en el paladino. Es el primero de Treza en el torneo. Vamos que vamos. El Fútbol País.